Los negociantes de Tranqueras adheridos a la organización comercial tranquerense decidieron premiar a los buenos clientes que pagan ya sea al contado o a crédito sus compras. Para ello decidieron sortear un 3 en 1. A tales efectos se distribuyeron en la villa 5.000 bonos a todos aquellos adquirentes de mercadería por valor mayor a 20.000 nuevos pesos. En cada uno de esos bonos figuraban dos números con los cuales se participaba en el sorteo con la Lotería de Reyes que se realizó el viernes 15, próximo pasado, para entregarle a aquel bono cuyas cuatro últimas cifras coincidieran con la grande de esa fecha, este 3 en 1. La grande de Reyes fue para el número 15.223, por lo tanto el bono premiado es el 5.223. El mismo fue entregado aquí en basar la tentación del señor José Ángel Morales y la beneficiada con el 3 en 1, la poseedora del bono, es la señorita Delia Mabel Velásquez, domiciliada aquí en la villa, en República Argentina y 19 de abril. ¡Suscríbete al canal!